Te vi desde lejos Me entraron las ganas y la curiosidad De saber tu nombre Porque en tus suspiras y a donde tu vas Eres tan hermosa Me muerdo los labios al verte caminar Se asfixia mi cuerpo Las ganas que tengo de poderte abrazar Si supiera lo impactado que estoy No me cabe aquí en mi pecho tanta emoción Porque eres linda como las estrellas Mi niña hermosa te invito a platicar Quieres ser mi novia Quiero conocerte A todo dispuesto a tu amor conquistar Tú la más bella de todo el planeta Pues es la neta no hay por qué exagerar Que tú eres quien sueño toditas las noches Nunca imaginaba encontrarme contigo Bien pudiera ser tu otra mitad Sobre las hojas de un sauce se meció una mariposa Sus alas son color blanco Su boca color de rosa Su boca color de rosa Sus alas son color blanco Así se mecía en mis brazos Aquella joven que amaba Su pelo era de un elote Y su boca de granada Y su boca de granada Su pelo era de un elote Se la llevaron sus padres Al ver que la pretendía Despréndame de un pañuelo Diciendo que volvería Los bandanes del puente Si estremece En cuanto paso Morena mía Dame un abrazo Dame tu mano morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Asómate a tu ventana, chinita mía, dueña de mi alma Y con esto nos vamos a San Cristóbal de la Barranca con Papá Obrón Y es una libertad ya, ya, ya Por debajo de aquel puente Corren la guayna, hacen flores, chinita mía De mis amores De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Chinita mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero De las demás no hago nada Chinita mía, luz de la luna Música De mis ojos están brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Música Pero voy a sacar juventud de mi pasado Música Y te voy a enseñar a querer Música Porque tú más querido Música Ya verás lo que vas a aprender Música Cuando vivas conmigo Música 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 Música